Hola mis queridas amigas y amigos, les presento el cuarto corte de pelo del año, me quedo peladito, veamos Veámoslo de nuevo, o un corte de pelo más, este año Chiquillos, ¿te gustó el corte de pelo? ¿El cuarto corte? Bueno, así que comenten, suscribanse, dale like Bacán, bye ¡Gracias!